¿Sabía usted que con cada cigarrillo que se fuma, su corazón trabaja un poco más duro y su riesgo de sufrir un infarto aumenta de forma considerable? Es una realidad que ya muchos conocemos, pero pocos comprendemos en profundidad que es lo que está pasando. Hoy te quiero hablar directamente a vos que quizás ya has escuchado innumerables veces sobre el peligro que tiene el tabaco, pero ¿realmente sabes por qué fumar aumenta tanto las probabilidades de que suframos un infarto? ¿Qué está pasando dentro de tu cuerpo cada vez que entiendes ese cigarrillo que te fumas ese cigarro? Es un tema que te interesa, porque es tu salud, tu vida y tu corazón lo que está en juego. Quiero que lo entiendas de manera sencilla y clara, para que puedas tomar decisiones más informadas sobre tu bienestar y quien sabe, tal vez encuentre en este video la motivación necesaria para cuidarte mejor y así también cuidar a los que te están rodeando, porque también te ven afectado con el humo de tu cigarrillo. El cigarrillo, pues, ¿cómo afecta al corazón? Es la pregunta principal que quiero responderte en este video. Para entender por qué fumar te pone en riesgo de sufrir un infarto, primero debemos conocer cómo afecta a nuestro sistema cardiovascular. Cada vez que fumas, más de 7000 sustancias químicas entran en tu cuerpo y muchas de ellas son altamente tóxicas para nuestro organismo. Entre las más dañinas están la nicotina, el monóxido de carbono y los radicales libres, que son capaces de alterar el funcionamiento normal en tus arterias, en las arterias de tu corazón y en las arterias de tu pulmón, de tu cerebro y todo tu órgano en general. Pero, ¿qué es lo que ocurre exactamente? Para entender así, hay inflamación y daño de las arterias. Uno de los efectos más inmediatos que tiene el cigarrillo es que daña nuestro endotelio, que es una fina capa de células que recubre el interior de las arterias y que es esencial para un buen funcionamiento de nuestros vasos sanguíneos. Cuando estas células del endotelio sufren daños, se genera una respuesta inflamatoria que con el tiempo favorece la formación de placas de colesterol. Una mezcla de grasa, colesterol y otras sustancias que se van acumulando en las partes internas dentro de esas arterias, arterias en nuestro corazón. Aumenta la presión arterial. Ese es otro daño que te genera el cigarrillo. La nicotina es una de las sustancias más conocidas que tiene el tabaco. Tiene efecto inmediato sobre el sistema cardiovascular. Cuando inhalas, provocas la liberación de adrenalina, que es una hormona que aumenta tanto la frecuencia cardíaca como nuestra presión arterial. Y te invito a que lo hagas, que cate la presión antes de fumar y después de fumar y vas a ver que va a aumentar la presión. A largo plazo, esto puede llevar a que la presión alta se quede permanente y que desarrolle hipertensión arterial. La hipertensión es una condición que pone más presión en las arterias que a su vez es un factor clave para el desarrollo de la enfermedad en nuestro corazón. Otra cosa que causa el cigarrillo son las alteraciones en los niveles del colesterol. Si no lo sabía, sabero. Fumar también afecta de forma negativa los niveles de grasa en nuestra sangre. Aumenta el colesterol malo, que es el LDL o el de baja densidad, y nos reduce el colesterol bueno, que es el HDL, lo que crea un escenario que es perfecto para que se generen las placas de grasa y que se acumulen en el interior de las arterias. Con el tiempo, esta placa crea una obstrucción que bloquea el flujo de sangre hacia el corazón, lo que finalmente puede causar el terrible infarto. El proceso detrás de un infarto, pues, ¿cómo es que se facilita con el cigarrillo? ¿Te has preguntado alguna vez qué sucede exactamente durante el infarto? Bueno, mira, esencialmente un infarto ocurre cuando una arteria que suministra sangre al corazón se bloquea. Por tanto, el suministro de oxígeno al músculo cardíaco. Sin oxígeno, las células de nuestro corazón comienzan a morir de forma rápida. Pero, entonces, ¿qué tiene que ver el cigarrillo con todo esto que te estoy explicando? Porque fumar facilita el proceso de la formación de los coágulos y el endurecimiento de las arterias, que es lo que se llama arteriosclerosis. A lo largo del tiempo, la acumulación de estas placas de grasa y de colesterol en las arterias, causada en parte por el daño del cigarrillo, puede volverse inestable. Que es, esta placa se puede romper por eso inestable, formando un coágulo que bloquea la arteria y desencadena un infarto. Es como si el cigarrillo estuviera, por tanto, acelerando este proceso, que naturalmente ya por sí es peligroso. Lo que podría haber sido un bloqueo parcial en las arterias, poco a poco se convierte en una bomba de tiempo que está lista para que estalle dentro de tu corazón. Así que, la nicotina y el monóxido de carbono son los cómplices más importantes que le das cada vez que fumas para que se genere un infarto. Ya mencionamos a la nicotina, pero hay otra sustancia que también es clave que debes de conocer. Te la mencioné, el monóxido de carbono. Este gas tóxico es uno de los principales culpables y que está presente en el humo del cigarrillo. Cuando inhalamos, el CO2 se une a la hemoglobina en la sangre, ocupando el lugar del oxígeno. Esto significa que cada vez que fumas, tu sangre transporta menos oxígeno hacia tus órganos y tus tejidos, incluyendo en sí el corazón. ¿Qué es lo que ocurre a corto plazo? Inmediatamente después de que fumas, tu frecuencia cardíaca va a aumentar. Tus vasos sanguíneos te contribuyen. La presión arterial sube. Esto ya es suficiente para estresar tu sistema cardiovascular. Pero el verdadero peligro está en los efectos acumulativos en el tiempo. Cada cigarrillo añade más daño a las arterias, más estrés al corazón y más riesgo a tu vida. Y otro cigarrillo, y otro cigarrillo, y otro. Y el de antes de comer, y el de antes de dormir, y así sucesivamente. El humo de segunda mano también genera un peligro grave. ¿Y qué es lo que quiero decir aquí? Y si no fumas, pero vivís o trabajas con alguien que sí lo hace, sabés lo que también estás en riesgo. El humo de segunda mano es igual de peligroso. Las toxinas que se liberan en el aire cuando alguien fuma, puede dañar tus arterias y aumentar tu riesgo de infarto de manera similar a si fueras vos el que estás fumando. Así que si fumamos dentro de nuestra familia, también podemos estar comprometiendo la salud de nuestros seres queridos. De hecho, algunos estudios han demostrado que las personas que están expuestas al humo de segunda mano, tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar enfermedades cardíacas y de infartos en su corazón. Fumar y la formación de coágulos. Ese es otro de los riesgos. Este es un riesgo potencialmente mortal. Uno de los efectos más peligrosos que tiene el tabaco es su capacidad para aumentar la tendencia a que la sangre se coagule. La formación de los coágulos es un factor crítico en el desarrollo de que se presente un infarto, bien sea cardíaco o infarto cerebral. Cuando la sangre se coagula dentro de una arteria que ya está por sí estrechada por la acumulación de las placas de colesterol, el resultado puede ser una frucción total del flujo sanguíneo a tu corazón o bien a tu cerebro. Pero, ¿cómo es que sucede todo esto? Fumar promueve la producción de plaquetas en la sangre, lo que aumenta, por tanto, la probabilidad de formación de coágulos. Al mismo tiempo, las sustancias químicas que están presentes en el humo del cigarrillo van dañando nuestras arterias, haciendo que las placas se vuelvan, por tanto, inestables y que sean más propensas a que se rompan, permitiendo que se dé una combinación entre la grasa presente y la sangre, aumentando los procesos inflamatorios y procoagulantes. Es una combinación mental, las arterias estrechadas, las placas inestables y una sangre más propensa a coagularse. Los números, señores, no mienten. Fumar y las estadísticas del infarto son claras. Si nosotros nos queremos engañar, es otra cosa. Ahora que entendemos el proceso detrás del infarto y cómo fumar facilita el hecho de que tengamos un infarto, echemos un vistazo a qué dicen las estadísticas. Según la Organización Mundial de la Salud, las personas que fuman tienen de 2 a 4 veces más probabilidad de sufrir un infarto que si las comparamos con aquellas personas que no fuman ni que están expuestas al humo de un fumador. Y no solo eso, sino que aquellos que fuman 20 o más cigarrillos al día, tienen el doble de riesgo de sufrir un infarto que sea mortal en comparación con los fumadores moderados. Afortunadamente, el riesgo de infarto disminuye de forma considerable después de dejar de fumar. Según varios estudios, una vez que vos dejas de fumar, tu riesgo de infarto empieza gradualmente a disminuir dentro de los primeros meses y al cabo de 5 años se va reduciendo progresivamente. Esto significa que nunca es tarde para dejar de fumar y proteger a tu corazón. ¿Qué puedes hacer para reducir tu riesgo de infarto si es que en este momento tenés el hábito de fumar? Si vos sos una persona fumadora, la mejor decisión que podés tomar para tu corazón y para tu salud en sí es dejar de fumar. Sabemos que dejar el tabaco no es fácil y muchas personas necesitan apoyo para hacerlo, pero los beneficios para nuestra salud son inmensos. Aquí te dejo algunos pasos que podrías considerar si es que querés realmente dejar de fumar. Lo primero tiene que partir del hecho de que usted quiera, no importa que muchos digan que dejes de fumar. Si vos no caes en cuenta que debes de dejar de fumar, no lo vas a hacer, pero entre las recomendaciones está el buscar apoyo profesional. Existen programas de cesación tabáquica que incluyen terapias de reemplazo de nicotina, chicles o emparches o medicamentos que van ayudando a reducir esa ansiedad o ese deseo de fumar ese hábito. Es lo que muchas veces lo dificulta. Así que cambios de hábito es importante. Si sueles fumar en ciertos momentos del día o en situaciones específicas, pues intenta sustituir esos momentos por actividades saludables como caminar o incluso meditar. Rodearte de gente que realmente te apoye. Habla con amigos de verdad y con familiares que te quieren sobre tu decisión de dejar de fumar. Tener un sistema de apoyo, pues nos puede marcar una gran diferencia para que dejemos de fumar con éxito. Consulta a tu médico. Factores adicionales como la hipertensión y la diabetes. Es fundamental que hables con tu médico sobre cómo reducir tus probabilidades de sufrir un infarto. Alejate de aquellas situaciones que propicien el fumar. Y aquellas personas que te inviten a fumar no son tus amigos. Fumar no solo afecta a tus pulmones, también te pone en riesgo todos los órganos que te mantienen vivo. Entre ellos tu corazón. Si bien el camino para dejar de fumar puede parecer desafiante al inicio, los beneficios para tu salud son incalculables. Cada cigarrillo que dejas de fumar es un paso más hacia un corazón más y más sano. Y una vida más larga. La pregunta es, ¿vas a tomar el control de tu salud? Bueno, te lo dejo para que lo penses. Si esta información te ha sido de utilidad, te invito a que te suscribas al canal. Deja tu comentario aquí. Decime si ya dejaste de fumar, cómo vas en el proceso. Y te invito a que mires este video que te voy a dejar por acá. Está muy bueno. Nos vemos en el video. Hasta pronto.